Bueno, partida con españoles, volvemos con España porque no está bien apartar las viejas costumbres. Bueno, ante todo tengo miedo de desentrenarme, de alguna forma no estar preparado para seguir jugando a alto nivel con España porque últimamente he estado dándole mucho a Estados Unidos, bastante Holanda, algo de suecos también. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Contra alemanes. Pues, bueno, en teoría aquí el que rusea soy yo. Voy a intentar ser súper agresivo. Que me vendrá con sus hulanos y sus mierdas, tío, pero... Ahí estamos. Voy a venirme por esta parte de aquí. Recogedme el alimento. Y luego ya me vais a por la madera, ¿vale? Me recoges esto que no se lo lleve nadie. Gracias. Para adentro. Eso es. Y de momento por aquí lo tenemos. Bien. Bravo. Vamos a crear un aleano que vaya gerdeando por arriba. Vamos a hacerlo perfecto. Si volvemos con España, que sea para hacerlo bien. Venga. Un poco más arriba, pues. Ahí está mi chucho. Chucho, mete una vuelta. Una vuelta, una cosa así. Y luego, si eso, bajamos. Con el explorador. Nada de casas. Porque nos vamos a quedar ahí houses. 12 de 10. Vamos a meternos... Logista Mara, aunque sea solo por despistar, ¿vale? Buah, encantadora esta baraja, ¿eh? Tiene embilicia urbana. Esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena. Venga, vamos. Rápido. Eso es. Perfecto. Ahí vamos. Bien. ¿Qué más? Tenemos algo de monedas en la parte de arriba. Bueno. Si hace falta, me hago esto solo incluso. Ahí está. Luego, chucho, ya te toca venir aquí a currar, ¿eh? ¿Qué me da esto? 110 monedas. No lo necesito. Pero, en fin. Al final se lo hace mi explorador solo. Lo malo de tener al chucho explorando. Pero, en fin. Así hemos encontrado algún tesoro más. Este, por ejemplo. Aquí el chucho sí me puede ayudar. No nos podemos hacer más tesoros con esto. Vale. Llegamos. Y por ahora, mira, pues le sacamos 700 puntos. ¿Qué más? De momento nada más. Es que tú fíjate. A las muy malas te pegas al agua. Te sacas lo que te tienes que sacar. Buah. Vamos a por más de estas mierdas. Algún tesoro más. Venga. Lo tenemos. De momento lo hemos cuadrado perfecto. Vamos a hacerlo mega perfecto. Al segundo. Vamos a aplastar. Megatécnico. Mayorcete táctico. Mayorcete y encima táctico, ¿eh? O sea... Bueno, más bien, mayorcete técnico. Lo haré. Ahí está. Súper timeado esto. ¿Qué me da esto? Un ternero errante que puedes apresar. Una puta mierda de tesoro. Pero bueno. Me los da una piedra. Es que no me gustan. O sea, me gusta encontrarme terneros y cosas así. Todo el rollo. Sí. Ok. Pero lo que no me gusta es considerar que estos son tesoros. Que estos son alguna especie de ventaja, ¿no? Bueno. Cuando estemos por la X, nos mandamos la madera. Y además, nos mandamos los aldeanos. Vamos a intentar ir con mucho mosquetero. Vale. Ahí estamos. Creo que voy a subir por aquí. Como quien no quiere la cosa. Lo voy a encontrar ahí un poco de frente, ¿no? Unos cuantos aldeanos que se note. Aquí la tendencia. Y esta vaca está... Ahí nuevecísima. Necesito un poco más de escauteo, ¿eh? Vamos a buscar la base aquí del contrario. Todavía queda un poco para que llegue la madera. Ahí está. Y nos vamos a por... Moneras. Voy a intentar ir full mosqueteros. Vale, venga. Una cosa así. Vamos avanzando de poco en poco. Perro, perro, perro. Corre. Necesito darle un poco más a la idea de... ¿Dónde coño tiene metido esto? No faltaría mucho aquí. Vale, venga. Démosle. Que nos llegue rápido. Tenemos que plantar nuevas casas. ¿Todo? Vale, aquí está el alemán. Pues eso. Le pueden llegar rápidamente... Jinetes y cosas. Gulanos, ¿no? Yo estoy por enviarme... De lo próximo. Vale. Me estoy por mandar unas rodelas. Que contra un alemán siempre viene bien para proteger la eco. ¿Qué tal? Eso es. Se sacamos moscas por aquí. Correcto. Mira, mira, mira. Estaba visto, estaba visto, estaba visto, estaba visto. Correcto. Ay, macho. ¿Cómo eres, eh? ¿Cómo eres? Preparada. Voy a hacerlo. Sí. Hola. Lo haré. Cazadora. Sí. Preparada. Recolectora. Vamos a dejar las rodelas por aquí, como quien no quiere la cosa. Vamos a por más alimento y tal. Me está mareando aquí el pavo. Ya está. Te pillé, amigo. Qué cabrón. Nada, nada, nada. Te voy a matar, Osaleano. Tú no me pasas a la ofensiva. Ya te digo yo que no. Ahí estamos. ¡Hala! Pasa a la defensiva, mamón. Que te toca. Sí, sí, sí. Con piqueritos ahí y todo. Venga, ¿por qué no? Ven aquí, ven aquí con las ballastitas. Venga. Ven aquí. Vas a ganar a España ruseando, chaval. Puto alemán. Venga. Siguiente. Más alimento. Y ahora ya me dejo unos cuantos aquí. Pero parte me los llevo, te lo juro. Me llevo rodelas. Sí, correcto. Sí, lo haré. Joder, vaya timeo de mierda. Ya está. Pues a crear más. Venga. Correcto. Ya te matan las rodelas, chaval. Suerte corriendo. Vale. Venga. O sea, el paso le hemos hecho muy bien. Lo que pasa es que me ha intentado rusear el pavo. Y es como tío ni de coña. Vamos a ir a por el centro urbano ya. Y de paso iglesia. Ya veremos luego cómo nos lo componemos. Por favor, un poco más. Eso es. Espérate, espérate, espérate que nos llega con más ballestas. No, no, no. No lo vas a correr. Ya te digo yo que no vas a poder huir. ¿Tu cerdo? Joder, de qué patoso estoy, eh. O sea, el timeo muy bien. ¿Vale? Hasta ahí todo correcto. Estoy un poco lento. De reflejos, de micro. Ahí estamos. Vale, ok. Vámonos. Más cosillas por aquí. Ok, ahora. Más todavía. Venga, alimento, vamos. Oh, qué bien. Suerte. Que me estás ganando en puntos, tío. ¿Cómo? O sea, no. No lo permito. Voy a hacerlo. Mmm. Constructora. Cazadora. ¡Oh, qué bien! ¿Quién lo haré? ¿Quién lo haré? Sí, 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 sí. ¡Separada! ¡Depara las armas! ¿Quién lo haré? Sí, lo haré. Vale, nos vamos. ¡Sí, sí, sí! 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 Puedes pasarte a tercera. Vamos. Vamos a reventar en las casas. Uy. ¿Qué tienes por ahí, amigo? ¿Qué tienes? Se te ha escapado el pingeo, ¿eh? Hola, amigo. Ahí está. Te retiro unos moscas. Ahí está. Venga, venga, mi crea, mi crea. Sí, sí. Me vas a mandar tu doppel. Venga. ¿No quieres tú, Nina? ¿Para qué? ¿Para qué saca doppels, tío? Bueno, ya estás muerto. Te puedes irlo asumiendo. Por favor. Aquí más gente. Aquí más gente. Muy patoso estoy con los clics, ¿eh? Pero bueno. Combate cuerpo a cuerpo contra el carretón. Ahí está. Y me mando más mosqueteros. Me reviento aquí las casas. Bueno, tío. Ha pasado, ha pasado a... A fortalezas. No puede salir nada aquí, ¿eh? Hay que... Rodearle con todo. Pero con todo, todo, todo. Venga, construye buena casa, joder. Nada, no. Que no salga nada. A ver. Luego tiene el destacamento también. Si me está disparando es porque está desesperado. Así que nada, que se note. Ah, te jodiste. Te quedaste sin eco. Bro. Joder, no tengo espacio para pillar madera, colega. Qué cutre. O sea, ahora mismo si me quieres sacar a lo mejor mercenarios o algo así. Te tiene que salir caro por población. O sea, ni me molesto de mirarte la baraja. A ver qué tienes. Tengo que ir a por el otro destacamento, eso sí. ¿Qué? ¿Al mar? ¿Te vas a la agüita? Venga, dame un establo, dame un establo aquí. Vamos a revisar qué puede tener por este lado. Y si no, pues a la zona centro y ya está. O sea, ya le he destrozado ahí ya. ¿Qué más? Alimento. Dame más alimento. Vamos a reventarle el destacamento porque me imagino que es lo único que le queda ya. Vamos directamente por el destacamento. Por aquí puede tener algo. ¿Qué pasó, güey? ¿Y te crees que con eso me vas a hacer mucho, amigo? Con todo lo que me viene ahora. Nada, a destruir el destacamento. Hasta luego, chaval. Baliste, verga. Ciber, verga. En todo caso. Te puedo meter aquí estos en melee. Ahí está. Ya está. GG. Alemanes. Ruseándome a mí con logista. No quieres tú ni nada. Bueno, pues ya está. Un poco de vuelta con los españoles. Espero que os haya molado. Hacía días que nos daba contenido de españoles. Tengo alguna partida todavía muy guapa grabada para Mayor ZT Gaming. Ya os la subiré. Pero por ahora, por no desentrenarme, aquí os dejo esto. Un saludo, gente. Nos vemos. Chao. Chao.